Sonora se colocó por encima de la tasa nacional del homicidio doloso en un 13.80%, según un informe presentado por el Observatorio Sonora por la Seguridad del periodo de enero-noviembre del 2017. El documento señala que la entidad ocupa la posición número 10 en homicidio doloso, 12 en homicidio culposo y 10 en adigeato por encima de la tasa nacional. Entre el mes de enero y noviembre de este año, en Sonora se registraron en promedio 58 carpetas de investigación por homicidio doloso, siendo Cajeme el municipio que concentró la tasa más alta por homicidio doloso por encima de la estatal en 54.82%. En Ciudad de Obregón se registraron en promedio 19 carpetas de investigación por homicidio doloso por mes. Cajeme fue en donde se registró el mayor número de carpetas de investigación con 210, lo que significa un incremento de 56.72% en comparación al mismo periodo pero del año 2016. En cuanto a la capital, el incremento ocurrió en las violaciones sexuales en un 136.27%, respecto a la misma fecha del año anterior, dice el reporte. Gracias por ver el video.